¿Qué es la Constitución de la Constitución del 78? Hay muchos que critican la Constitución del 78 y realmente nunca la han leído o no son conscientes de las circunstancias en las que se hizo esa Constitución. Y en la Constitución del 78 hay muchísimas semillas plantadas que no nos hemos atrevido o no hemos tenido la habilidad de desarrollar hasta hoy. Probablemente porque el bienestar que se generó en los años 80-90 nos ha dejado un poco ciegos en lo que se refería al desarrollo de la política. Para mí, uno de los ejemplos es el tema de las listas abiertas. Es una cosa que ahora, por fin, gracias a Dios, casi todos los partidos reconocen que la política no puede seguir siendo una mafia en la que a dedo alguien dice tu cabeza de lista, tu segundo, tu cuarto. Y el puesto número 3 lo dejamos vacío por si surge algo que tengamos que meter a alguien para hacerle la pelota a no sé quién. Yo creo que los españoles tenemos mucha más dignidad que eso y nos merecemos mucho más respeto. Ahora, de repente, se puede hablar de una reforma constitucional. Cuando nosotros decíamos esto en el 2011, en el 2012, sonaba chino. Sin embargo, ahora, hasta las más altas esferas hablan de reforma constitucional. Lo que pasa es que no concreta nada la Constitución. Hay que hacer un update grande ahora para introducir elementos de control y desarrollo de la propia Constitución para que luego poco a poco la podamos ir arreglando. Es como en un edificio. Si durante 40 años no haces nada, pues vas a tener que hacer una reforma total. Y luego, una vez que hayamos hecho la reforma total, pues sobre la marcha vamos cambiando una vez el horno, luego otro día vamos a poner en una habitación el parque, otro día vamos a pintar la despensa. Yo creo que deberíamos de ir hacia una democracia mucho más estable, consolidada, y para eso es importante que participen los ciudadanos a lo largo de toda la legislatura y no solo una vez al año. Por eso nosotros, por ejemplo, proponemos que haya instrumentos de control democrático, es decir, que los ciudadanos mediante referéndum puedan revocar las leyes que elabora el Parlamento. Y eso, por el mero hecho de que exista ese instrumento, prácticamente nunca o pocas veces va a ser necesario utilizarlo. Pero yo creo que cada generación tiene que tener también hasta cierto punto el derecho de reafirmarse en esas reglas, de desarrollarlas, pero también de revalidarlas las que son buenas. Que no sea una cosa que dices, esto me viene impuesto por la historia. Yo creo que ahora, de verdad, con la suficiente autoestima, con el necesario respeto y con la urgencia y la necesidad que ha surgido a raíz de toda la crisis económica, territorial, institucional y política que estamos viviendo en los últimos siete años, es el momento de sentarse y negociar. Si no las gana nadie, las ganamos todos. Las elecciones, lo mejor sería un tetraempate, en el que incluso los nacionalistas también tengan muy buenos resultados, para que nadie se pueda pasar de chulo. Es que yo no quiero tener leyes súper ultra progres de izquierdas y que luego, cada cuatro años, vengan los otros, las revientan y hagan las leyes más conservadoras del planeta y luego vuelven y los cambian los otros. Y cada cuatro años o cada ocho años le entregamos al otro la llave y le decimos, vea, mierda, he perdido, haz lo que te dé la gana, ya me tocará a mí dentro de cuatro años. Yo creo que el próximo escalón en el desarrollo social y político de España va a ser que pasemos del matarnos al ignorarnos, al convivir y desarrollar juntos el país.